¿Qué se siente venir a apoyar la rojita acá? Orgullo, orgullo de tenerlos acá en Rascagua, de presenciar el espectáculo acá. Venimos de Montevideo con todos los muchachos a Santiago, de Santiago venimos acá veros nuestros hijos. ¡Vamos, Chile! ¡Chile! ¡Cole! ¡Soy yo! ¡Uruguay! Arrancagua. La cerveza, la comida y ajete. ¡Viva Chile! ¡Viva Ecuador! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ha sido una experiencia muy bonita porque hemos venido con la familia, con los amigos, a cuidar a la selección. También queremos ver fútbol, ver el futuro de la selección, tanto chilena, colombiana, de toda Sudamérica, que es lo más importante.